Hola muchachos, ¿qué tal? Espero que les encuentren muy, muy, muy bien. El día de hoy les traigo la segunda parte de este video, de este famosísimo video que se llama Lo que mis suscriptores asumen sobre mí. Bueno, creo que le acabo de poner nombre porque no estoy muy segura si así se llame, pero bueno, es más o menos por ahí. Antes de comenzar con este video, quiero agradecer a aquellas personitas que se tomaron el tiempo de escribirme, de mandarme mensajitos por Instagram, la verdad lo valoro muchísimo, pero muchísimo. Me pone demasiado, demasiado feliz que me hayan escrito y si no los menciono, no es porque se me haya olvidado o algo así, es porque había demasiados, demasiados mensajitos que me era imposible escogerlos todos, así que tuve que escoger solamente algunos. Como quiera, trate de agregar los más que se pudieran, así que sí, son bastantitas cosas las que ustedes asumen sobre mí y pues, vamos a comenzar. Juliana dice, asumo que eres súper cariñosa, sentimental, sensible, etc. Digamos que aquí está mi mamá y no sé si ella les puede decir, pero... Mamito, ¿qué piensas? Soy muy sentimental, sensible, cariñosa. Yo creo que para algunas cosas sí... Le da pena hablar, por cierto. Por eso no digo nada. ¿Qué es un dulce? Ah, es que está comiendo un dulce. Pero bueno, yo creo que para algunas cosas sí soy como que súper sentimental. Por ejemplo, si estoy viendo una película y la película es de drama y así, y es triste, pues lloro, la verdad. O sea, estoy como que muy sentimental en ese aspecto. O si un perrito lo rescatan, es rescatado y el video lo suban a Facebook, lloro. Como que para esas cosas soy muy, muy sentimental. Pero, por ejemplo, a veces creo que cosas así fuertes que me han pasado... No sé si es porque me han hecho más fuerte, pero no lloro. Es bastante raro que yo llore ante esas situaciones como que difíciles que realmente me están pasando en la vida. No sé por qué soy así, de verdad. O sea, estoy rara. Como que para las cosas que no debería llorar, lloro demasiado. Y para las cosas que sí debería llorar, es como que soy fría. Pero no es porque sea fría, sino porque a veces no sé cómo afrontar esas situaciones. Pero bueno, pasando a la siguiente suposición, para no alargarme y no hacerles el cuento muy largo. Porque ya saben que esta muchacha habla mucho. Pero bueno, ya estoy hablando mucho. Asumo que eres muy sexualmente activa. Lizzy dice, asumo que eres muy sexualmente activa. Perdón. Y una carita como de un chenquito así. Ok. Aquí está mi mamá y es... Bueno, mi mamá sabe estas cosas, de verdad. Yo y ella no seamos mucha confianza, somos como mejores amigas. Así que no hay problema. Pero estoy sudando, de verdad. O sea, porque pues... También, uno pues no lo anda diciendo aquí al público, ¿verdad? Pero... Pues yo creo que ustedes ya saben. Esta respuesta ya la saben. Para los que no, para los que son nuevos en el canal, sí. Pero no, así como que extremadamente. Yo creo que es lo normal. Lo normal. Pero bueno. Vamos a pasar a lo siguiente. Lizemo... Lizemo... No sé si sea hombre o si sea mujer. Pero bueno. Ella o él dice, asumo que te da algo de pena decir que un producto es malo. No me da pena, la verdad. Es que... Si es malo, lo digo y ya está. Es solamente que a veces no me quiero ver como... O no me quiero escuchar, más bien. Siendo una persona demasiado negativa o que se queja por todo. Eso es lo que menos quiero. Así que siempre trato como que de buscar las palabras adecuadas para que no se vea así como que le estoy echando a la marca. Que no le estoy echando al producto. Simplemente no me funciona a mí y no me gustó a mí. Y siempre se los digo en cada uno de mis videos de que esta es mi experiencia personal. Estos son mis gustos. Todos tenemos diferentes gustos. Si a mí no me funcionó, no quiere decir que a ti te vaya a funcionar. O si a ti te funciona, no quiere decir que a mí me vaya a funcionar. Todo depende muchísimo del tipo de piel que tengas o también de tus gustos. Pero como les digo, siempre les digo la verdad. Solamente que es eso de que no me gusta que la gente crea que soy una persona negativa ni nada de eso. RGHF07 dice... Asumo que eres una persona que mete mucho verbo en sus videos para hacerlos largos y ganar más dinero. No. La verdad es que YouTube no te paga por hacer tus videos más largos. O sea, sí por la cantidad de anuncios que tenga el video, sí obviamente te paga un poquito más. Entre más anuncios metas, más probabilidades hay de que ganes más dinero. Pero eso no quiere decir que si el video está más largo, vas a ganar más dinero. No. Puedes hacer un video de 10 minutos y meterle un montón de anuncios, ¿saben? A mí no me gusta hacer eso porque se me hace como que, no sé, tedioso. Como que cada rato que te pongan ahí el anuncio, pues no. Lo hago, sí, sí lo hago. Pero solamente en videos que sean muy largos. O sea, de meter varios. Pero en videos cortitos meto a lo mucho uno o dos. A veces tres, cuando pues uno le hace falta el dinerito, ¿verdad? Nunca está de más. Pero como les digo, no me gusta porque siento que fastidia mucho. Y pues sí, más que nada me ha pasado a mí de que veo videos de 10 minutos o de 12, 13 minutos con un montón de anuncios. Y es como que next. No, 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 no. Lo de hacer mis videos largos no es porque quiero hacerlos largos. De hecho, trato siempre de hacerlos los más cortitos posible. Pero no me sale a veces. Es porque, pues, como se pueden dar cuenta, hablo muchísimo. Y es que sí, soy un periquillo. Pero, pues, ¿qué le puedo hacer? Aideel dice, asumo que la base nunca se ve tan perfecta como dicen o como se ve en la cámara. Esta personita tiene toda la razón porque en la cámara, por las luces, siempre la piel se ve como que más perfeccionada de lo que normalmente es. Si, por ejemplo, yo aquí le bajo a la luz, mi piel se va a ver un poquito más como normalmente es. Ajá, natural. Y de hecho, hay cámaras que... Uy, disculpen el greñero, eh. Hay cámaras que tienen este efecto de blur. Mi cámara no es así. Mi cámara es como que normalita. No tiene este efecto. De hacerte la piel como que súper suave, suavizada, tipo Photoshop. Quiero esa cámara, pero bueno, no estoy tan segura. Porque la verdad no sé si me agrada mucho la idea de que mi piel se vea como que muy artificial. Me gusta más que sea naturalita. Pero pues a veces a uno le dan ganas, ¿verdad? Pero pues no sé todavía. Soy una persona muy indecisa. Alejandra Lois dice, asumo que tus papás nunca te han puesto perros en el tema de tener novio. Mami, ¿quieres contestar esto? Ok, mi mamá no está poniendo atención, pero bueno. No, la verdad es que nunca me han puesto perros excepto una vez. Una sola vez y fue con el famosísimo Tomás. ¿Recuerdan a Tomás? Bueno, sí, fue con Tomás, Tomás. Digo, es que Tomás era, Tomás, ¿saben? O sea, era como que el niño ese con el que uno, pues, ya saben, el primer amor y esas cosas. Como que uno se siente encaprichada con esa persona. Entonces, sí, exactamente eso. Me pasó así con la única persona con la que no me han dejado andar. Y con la que sí me tuvieron que prohibir verlo. Muchas veces. Pero pues esta muchacha ya saben, no hace caso. Asumo que eres una persona que piensa demasiado. Sí, yo pienso, sobrepienso demasiado las cosas. No sé por qué, no sé en ese día. Pero bueno, sobrepienso mucho las cosas. De verdad, o sea, una manera que no tiene ni idea hasta el más mínimo detalle. Y lo pienso tanto, pero tanto. María y... María? María y B04. Dice, asumo que te cuesta relacionarte con otras personas y por eso no hace eventos de YouTube. Esto hasta cierto punto tiene mucha razón. O yo diría que en su totalidad me cuesta mucho relacionarme con la gente. La verdad, o sea, no porque sea antisocial. Esto se los había dicho en otro video. No porque sea antisocial, sino porque... No sé, es algo que para mí me cuesta bastante trabajo. Como que mantener una conversación. Como que también hacer fluir la conversación. No sé cómo tener una conversación con alguien que no conozco de verdad. O sea, me cuesta mucho trabajo. Seguir la conversación. Como que, no sé, soy muy extraña en ese aspecto. Y siempre me preocupa así como que, ok, ¿qué va a pensar esta persona? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Va a decir que soy una rara? Bueno, también mi signo ascendente es acuario. Entonces, puede que tenga un poco que ver eso. No lo sé. Ustedes, si saben esas cosas, díganme. Si tiene algo que ver que mi signo ascendente sea acuario. No estoy muy segura, pero me parece que por ahí va la cosa. Asumo que no haces videos que no sean de maquillaje porque temas que no tengan las mismas vistas. Bueno, aquí quiero aclarar algo. Mi prioridad en YouTube no es que mis videos tengan un montón de vistas. La verdad, no es como que lo que me preocupe, lo que no me deje dormir. Mira, que si este video no tuvo muchas vistas, ya no duermo en la noche. No. O sea, sí son importantes las vistas. No estoy diciendo que no sean importantes. Porque entre más vistas tengo un video, más puedes generar dinero en YouTube. Pero algo así como que me quite el sueño que no pueda dormir, que necesito tener muchas vistas para que mi canal salga adelante. No, 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 no. De hecho, valoro a cada una de las personitas que se han suscrito a mi canal y que aparte han visto mis videos y los siguen viendo hasta ahora. Para mí eso es muchísimo más importante que en sí la cantidad de vistas que tiene un video. Sí es verdad que las vistas reflejan el contenido que a la gente le gusta. Por ejemplo, si un video tiene muchas vistas, quiere decir que a la gente le gustó ese contenido, que le interesó. Pero, por ejemplo, aquí dice que no haces videos que no sean de maquillaje porque temes que no tengan las mismas vistas. Mi canal es de belleza. Mi canal va más basado en la belleza, en los tutoriales. Y desde siempre me he dedicado a hacer videos de maquillaje desde que comencé con mi canal. Fue una de las razones por las que comencé con mi canal. Porque amaba hacer videos de maquillaje. Es mi pasión hasta la fecha. El maquillaje es mi vida, es mi todo, de verdad. Y aunque no sé mucho de maquillaje y aunque me falta muchísimo por recorrer, me falta muchísimo por aprender, lo sigo disfrutando como no tienen una idea. Y claro que varío el contenido. Digo, no siempre, pero trato de variarle a veces con otras cositas que no sean de maquillaje. También para que ustedes no se me aburran y saben que puro maquillaje, maquillaje, maquillaje. Si me entienden, entonces más que nada es eso de que no me da miedo. La verdad me gusta mucho hacer videos de maquillaje, los disfruto un montón. Nunca he tenido miedo de no hacer un video de maquillaje jamás en la vida. De hecho, siempre he querido hacer más videos de maquillaje. Siento que últimamente ya no he estado haciendo muchos, he estado haciendo más primeras impresiones y esas cositas, reseñas. Y ya no he estado haciendo tantos tutoriales. Pero vamos a regresar a eso, vamos a regresar a las andadas, vamos a regresar a todas esas cositas. Que la verdad sí siento que a mi canal le hace mucha, mucha falta más videos de maquillaje. Aunque esta personita diga que he estado haciendo muchos videos de maquillaje que me han enviado no hacerlos. Cuando no es así, cuando la verdad es que me encanta hacerlos y hasta siento que debería hacer más. Pero bueno, muchachos, esas fueron todas las suposiciones. Ya las demás se repetían muchísimo, entonces ya no escogí más. Pero muchísimas gracias, como quiera, por tomarse su tiempo en escribirme. De verdad que leí casi casi todas. Bueno, no todas, ¿verdad? Pero pues sí traté de leer las más que pude. Y de verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias. Yo sé que ya se los dije como un millón de veces, pero nunca me voy a cansar de decírselos. Gracias por ver mis videos, gracias por dedicarme unos minutitos de tu tiempo. Lo valoro, como no tienen una idea, de verdad, lo valoro un montón. Y para aquellas personitas que llegaron hasta el final de este video, déjenle en los comentarios de aquí abajito el emoji que les voy a estar poniendo en la pantallita. Porque ese emoji quiere decir que les voy a estar mandando saluditos en el próximo video. Solamente por haberse quedado hasta el final. Y pues sí, eso es todo. Muchísimas gracias por verme. Espero verlos muy prontito por aquí, por estos rumbos, en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina